Y a mi amigo Emanuel Gaboto, que es payador, un día lo vamos a sacar al aire. ¿Se animan a la productora a sacar al aire un payador? Ahí es espectacular. Le digo, le tiramos cualquier tema y el pibe te arma la décima en el momento. ¿Hay que preguntar con Rima? En el momento. Emanuel, te estamos comprometiendo en este momento. El domingo que viene te sacamos al aire y la productora me acaba de decir que sí. Para anticipar me tiró, domingo vino y asado y la buena compañía que te ofrece el mediodía. Para estar actualizado. El móvil más se ha informado y los columnistas verán. Los argentinos sabrán que América 24 la tele se vuelve teatro gracias a Pato Galván. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Y para la próxima, cuando saquemos al aire le metemos, qué sé yo, el nombre del camarógrafo. Lo meten. No tiene ningún problema. Decimos, sí, empezamos a hacer Rima. Por ejemplo, el dólar está en alza, comunicamos con Mauricio Zabalza. Está muy bien. ¿Entra o no? ¿Qué dice Mauricio? Estuvo redondo. ¿Van Rima o no? ¿Cómo le va? Me encanta lo de los payadores. Yo, cuando estaba en mi General Belgrano, querido, hacía sonido y me cansé de hacer fiesta de payadores. ¿Mirá? Así que uno entra en ese ambiente y realmente es muy lindo, muy lindo. De hecho, mi radio, Femarrío en General Belgrano, sigue teniendo programas con payadores, por supuesto. ¿Mi radio? Atención, se agrandó esa garita. O sea, usted es dueño de una radio desde Estados Unidos a la pareja. Así. No, a ver, mi papá tiene una radio hace 50 años. Ah, muy bien. La radio del pueblo. Qué grande. Exactamente. El pionero. Muy bien. La radio del pueblo. Y tenemos otra más que es la Natural desde hace 25, más o menos, 25 años. Se sigue. La radio no era FM. No. Era el circuito de radio. Viste que llegaban los cablecitos a la casa con un aparatito. Así que era muy raro. Perdón. La radio del pueblo te sigue dando los cumpleaños del día. ¿No? Seguimos, ¿no? Mandándole saludo al que está enfermo. Es la radio del pueblo, la radio del pueblo. No cambia. La necrológica, Pato. Fundamental. ¿Quién se mueró? Un servicio. ¿Eh? Qué feo eso. Pero el cumpleaños. Se muere. Una cosa así. El cumpleaños, Dios mío. Información a la comunidad. Muy bien. ¿Y cuánto hace que estás en Estados Unidos, Mauricio? 20 años, Pato. Ah, ¿un montón? ¿No se te pegó el acento todavía? ¿No? ¿Mantiene una argentinidad? No te creas. Me sale mucho el tú en vez del vos. Claro. Porque, claro, uno le dice vos a la gente. Piensa que le está diciendo jefe. Claro. Claro. Entonces le decís, hey, vos. Hey, vos. No hay jefe. Aparece Bruce Sprinting ahí, ¿no? Tirás el vos. Che, y mucho tocino, ¿no? Empezamos con tocino, aparca el carro, mucho... Vamos al latino, vamos al neutro. Así estoy por el tocino. Así que de, tanto desayuno de los americanos que es impresionante. Después te voy a pedir que, como hicieron los chicos en España y en Italia, me muestres un poco el contexto porque está buenísimo poder de paso ver un poco cómo está. Pero vamos con la info dura primero porque lo que se habla de cuarentena para viajeros que llegan a Estados Unidos es una novedad y es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero algo que ya había anunciado el presidente Trump antes de irse. Y me parece que tiene un poco de lógica. Obviamente que mucho turismo se va a resentir, pero ¿qué turismo hemos tenido este año? Es decir, prácticamente ha habido lo que ha habido ha sido turismo local y no creo que va a ser tan efectivo la cuestión de los siete días. Si la vacuna, como están haciendo todos los países del mundo, inclusive Argentina, la vacuna, perdón, el PCR, el hisopado, lo que me parece perfecto. Pero, a ver, la medida esta de los siete días me parece poco probable para cumplirla, ¿no? Bien. ¿Y cómo está el tema casos? ¿Ha habido algún cambio? A ver, los cambios fundamentales son que ya el presidente Biden dijo que quiere vacunar un millón de personas por día en los próximos 100 días. O sea, quiere vacunar 100 millones de personas, lo cual es toda una novedad porque venía, la vacuna se anunció con bombos y platillos y realmente bastante que se salió la de Pfizer, la de Moderna, pero después chocaron con que Pfizer no había tanta cantidad porque cuando se tenían que hacer los arreglos, el presidente no la hizo en ese momento, mayo, por ahí, y la de Moderna realmente todavía recién está produciéndose, entonces se ha puesto bastante lenta la cuestión y realmente este plan donde han puesto una persona que ya en su momento estuvo a cargo del Obamacare y lo mejoró, que fue el plan de Obama de seguro de salud para los que menos tienen. Así que esa persona va a tratar de que 100 millones de personas por día se vayan a vacunar, ¿no? Mauricio, ¿cómo ha tomado la opinión pública de los Estados Unidos las primeras medidas de Joe Biden? Las que tienen que ver con la cuestión de la salud, específicamente recién contabas en relación al COVID, pero las demás medidas. Por caso, hay una que, si se quiere, se la puede tomar como vinculada al color, que es la interrupción de la construcción del muro con México, muro que uno nunca supo si se construía o no. Eso es todo un símbolo, pero Pfizer se construyó muy poco. De hecho, una de las personas indultadas por el presidente Trump estaba en la página, construyamos el muro, y hay un desfalco de 25 millones de dólares. Y realmente es una buena noticia en cuanto a lo simbólico, ¿no? También es una buena noticia, van a meter una reforma inmigratoria desde el 86 de Reagan que no se hace. Y me parece que millones de personas realmente merecen estar en un estatus legal porque hay mucha gente buena, mucha gente trabajadora, y se le va a exigir solamente que tengan un cierto grado de permanencia acá y también, obviamente, que no tengan récord criminales. Claro, ¿qué pasa? Por el otro lado, los republicanos, en bloque, aparentemente están enojados con esta medida. Hay que tener en cuenta que los cuatro años de Trump fueron anti-inmigrantes totalmente, ¿no? Con el veto a siete países musulmanes, con la de cortar el proyecto DACA, que eran justamente aquellos niños, unos 7 o 8 mil personas, que no podían ir a la universidad porque justamente habían llegado, cruzado la frontera con dos o tres años y eran ilegales. Bueno, eso lo cortó el presidente Trump, vuelve a ponerlo el presidente Biden. Así que veremos qué pasa con esto. Nuevos aires, por lo menos nuevas formas y mejor trato con la prensa sobre todas las cosas. Se congelaron las deportaciones también, que también es una cuestión simbólica, ¿no? Sí, claramente lo gestual estuvo, ¿no? En hacer ir para atrás lo que era más famoso de Trump, por decirlo de alguna manera. ¿No, Andy? Sí, una pregunta que funciona quizás un poco como termómetro, porque una de las órdenes ejecutivas que firmó Biden y que fue de las primeras tenía que ver con el uso de mascarillas como cuestión federal. Es decir, él no puede decir que se usen en cada uno de los estados porque no tiene esa potestad, pero sí puede decir que quienes trabajen, por ejemplo, para el gobierno federal en un correo tengan que tener mascarillas. Algo que es bien simbólico. Ahora, te pregunto como termómetro, ¿se ven mascarillas en la calle donde vos estás? ¿Hay peleas porque alguien no las usa y otros sí? ¿Cómo está eso? Esto depende del Estado. Y también a quienes cruzan de Estado a Estado tienen que tener una mascarilla. De hecho, mirá, no sé si se acercan a ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Uno la tiene todo el tiempo. Depende del Estado. Nueva Sur la tiene, definitivamente, a pesar de que ha habido una alza en estos últimos días un poquito, pero generalmente Nueva Sur la tiene, pero ¿por qué? Porque acá el impacto fue grande de la cuestión del gobierno. Pero si uno va al sur, por ejemplo, nadie la usa. En Alabama nadie la usa, en Texas nadie la usa. Y me parece que esto que están haciendo de usarla, por lo menos en lugares federales, me parece una gran, gran medida. Acá en Nueva York, si uno no tenés la mascarilla, no entras a un kiosco directamente. Te metés y te dicen, no, no, la mascarilla. No, no se puede. Fernando, en nuestro país se desató la polémica por una noticia que se dio a conocer como el turismo vacuna. La gente que iba a Estados Unidos a aplicarse la vacuna, a gente mayores de 60 años, a aplicarse la vacuna. ¿Fue un tema allí o tuvo más repercusión en nuestro país? Fue un tema más que nada de Florida y de Argentina, obviamente. Después, acá en Nueva York eso no sonó, obviamente que uno como argentino lo vio. Eso habla a las claras lo generoso que es este país. Uno llega, muestra el documento que tiene 65 años y se da la vacuna. No te pregunta absolutamente nada. De hecho, yo me hice 7, 8 exámenes de COVID y no me cobraron, no me preguntaron nada, no hay estatus legal, no hay absolutamente nada. Entonces, cuando salió toda esta información, banalizando de por sí el tema de la vacuna, a mí como persona que vivo acá, me pareció bastante desgraciado, se podría decir, como diciendo vengan todos para acá, que acá te dan la vacuna. En realidad no es así. Estados Unidos es así. Uno llega, puede trabajar, se puede manejar, obviamente que se requiere algún cierto estatus legal, pero incluso aquellos que no lo tienen trabajan igual. Esa es la cuestión, ¿no? Mauricio, ¿qué percibís respecto de cómo se está preparando la posibilidad de la presentación de un pedido de juicio político, de un impeachment contra el expresidente Donald Trump? Bueno, el día 8 va a entrar en la Cámara de Senadores, ya se aprobó en la Cámara de Representantes. De cualquier manera, yo no creo que salga hasta después de los 100 días de Biden. Y les explico por qué, porque le van a dejar tiempo a los abogados del presidente Trump que preparen la defensa, ¿no? Ahí se necesitan cierta cantidad de senadores para que aprueben, pero hay que tener en cuenta que la Cámara de Senadores pasó a ser demócrata también, algo que no pasaba desde 1892. Perdieron, hace dos años perdido la Cámara de Representantes, que nadie dice eso, nadie dice que Trump perdió las elecciones hace dos años. O sea, no solo ahora, sino que hace dos años también, ¿no? Entonces, están pensando que algunos legisladores que estuvieron muy enojados con lo que pasó con el Congreso, porque aparte se asustaron, esa es la verdad, ¿no? Claro, bueno. Se asustaron, estaban adentro, ¿no? Bueno, mataron a una persona dentro del Congreso, no es un detalle menor. No, no, y no solo eso, buscaban a legisladores. Claro. Si ustedes ven las fotos, hay fotos de personas con los hunchos blancos que se usan en las manifestaciones, como no alcanzan las esposas, se usa eso para detener a la gente. Estaban buscando rehenes, esa era la idea, ¿no? Y hay una información que sacó Bloomberg, que aparentemente hubo destinos del Partido Republicano, destino de dinero, de 2.700.000 hacia este tipo de grupos para organizar eso. Eso habrá que ver, me parece que va a ir justamente, va a ir todo a juicio, pero bueno. Igual, Mauricio, digamos el nivel de conflictividad, por decirlo de alguna manera, digo, viéndolo de lejos, ¿no? Vos lo sabrás mejor que yo, pero es mucho menor de lo que se temió, porque después de ver esas imágenes, había muchos que pensaban, bueno, hasta se había hablado en algún momento de civiles militarizados, digamos, un montón de cosas, decís, cuando ves lo que pasó en el Capitolio, decís, esto se desbanda, y sin embargo me parece que no, que todo está más tranquilo de lo que se podría haber tenido. Lo que pasa es que, Pato, la misma democracia de Estados Unidos se mostró esa misma noche fuerte, limpiaron las alfombras y fueron todos a votar la certificación de Biden, que era un trámite burocrático, se podría decir. Si uno lo traslada a países, por ejemplo, de Latinoamérica, posiblemente el trámite se hubiera tardado muchísimo más, y acá no, incluso los mismos republicanos, incluso gente de su propio partido dijo, no, señor, acá tenemos que certificar esto porque la democracia está ante todas las cosas y ante la gente. Mauricio, muchísimas gracias, mostrame un poquito para despedirme de ahí, hacerme un paneo de qué zona, cómo se llama esa calle, qué barrio es, un toque, y vamos a saltar de ahí al móvil para que vean lo internacional que es este segmento de A24, veremos dónde está Estela Maris aquí en Buenos Aires, y Mauricio, dónde, en qué lugar ahí. Yo estoy en Staten Island, al sur de Brooklyn, me diría yo, al sur de Brooklyn, de Conjata, 20 minutos. No duermas hasta Brooklyn, viste, boys, eh, don't sleep too much, man, te mando un abrazo gigante, gracias, eh. Un abrazo grande, chicos, cuídense. Qué lindo, qué lindo, mirá, y ahí las aguas danzarinas al lado, eh, pantalla partida, porque así nos despide el móvil.